Sí, ¿qué tal Diego? Johnny, buenas noches. Hola, miren que yo siempre soy un tipo dispuesto a hacer la vista gorda, pero esto ya pasó de castaño oscuro. Las cosas con las que nos encontramos en el INADI descubrimos una cantidad de irregularidades. Cientos de empleados que no iban nunca o que usaban las instalaciones como si fueran su casa y cuando iban estaban escuchando reggaetón a todo volumen. Eso no lo podemos permitir. Llegamos, había una cueva. ¿Saben qué es lo peor? Te vendían a 1.300. No, qué malo. Una vez encontré un tipo. No era precio amigo. Encontré un tipo sentado mirando el techo. Le digo, ¿qué hace? Estoy pensando. ¿En qué piensa? En nada. Dice, homenaje a León Gieco. Pero entonces tiene que terminar. Fijate esto. Un día, por ejemplo, abro un cajón de un escritorio. ¿Podés creer? Había un enano durmiendo. No, ministro, no. Ahí tapado con unas hojas a cuatro. Abrazado un liquid paper. ¿A usted le parece? Encima agresivo el enano. Se paró, me increpó, me dijo, ¡eh! ¿Qué me despertás? Sortiva. Altura no hegemónica. Hasta que terminen con el INADI es altura no hegemónica. No, ministro. La verdad es que se viva la pepa no va más. Totalmente coincidido. Igual vamos a seguir velando por que nadie discrimine. Por Dios, eso está en la ley. No hace falta un organismo, por favor. No, pero bueno, tenemos que recuperar el sentido común, muchachos. Claro, claro. Yo acá tengo, ministro, mire, lo último, y lo dejo. El manual para periodistas del INADI para el Mundial. ¿Te acordás de esto, no? El Mundial, cantar 20... Escuchá, no usar la palabra negro ni piel oscura. En su lugar usar afro o afrodescendiente. No se puede decir son unos burros, porque es una metáfora de animalización. Estás animalizando. Estás matizando. Claro. Y no se puede decir qué belleza las hinchas de Croacia, porque es difusión de imágenes sexualizantes y o cosificantes. Qué pelotudez, ¿no? Sí. Así que... Bien. La verdad una pelotudez colorado, sí. Me voy porque me está caceroleando Vicky Donda en la puerta del despacho. Está muy bien. Un abrazo grande. Adiós.